Música 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 Estrategia Te va a valer todo Tal vez debemos despedirnos de abajo del luis Si Tienes que meter abajo Tienes que meter abajo Si wey Entonces Tu vas por abajo Yo voy arriba Y yo voy derecha derecha Ustedes dos de aquel lado y este lado y tu abajo Yo te apoyo Me hablas, cualquier cosa Yo voy a andar en este pasillo Entonces cualquier cosa que ocupes me echas un grito Hablen eh Informen De que lado se cargan mas que posicionan todo para saber como atacar listos ok comienza en 3, 2, 1 juego, juego se pega, se pega, se pega chécate si, si fue arre ay, joder, de puta madre je tengo bloqueado el túnel no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. David, David. No, no, no. No, 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 no. vengan, venganse, venganse ya, vamos, métanse para allá, a la esquina Claudia, métete a la esquina, venga yo lo estoy cubriendo, yo lo estoy cubriendo, los dos, vayan los dos, uno tras el otro, ¿se acabó? 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 ok, ¿fuevo, juego? ¿quién sigue? bueno, eso perro, y yo sé que dos, tres, eso venga venga como ves allá y yo bien wey ah pues estoy del otro equipo es que ya los dos les iba a tirar pero yo dije no eso te aplico wey todavía te respondi wey pues esta atrás de la ok esta bien mas fuera no